La abogada Rocío Castro Mori se pronunció como ex promotora de la revocatoria del Distrito de Morales. Expresó que el tiempo le estaría dando la razón, toda vez que denunció varios hechos irregulares y que las autoridades en su momento no le prestaron atención. No solamente fui yo, las personas que iniciamos el proceso de la revocatoria en su oportunidad y iniciamos con un tema justo, que la ley no se establece eso. En el camino mucha gente se opuso, pero siempre dijimos que ojalá el tiempo nos dé la razón. Y el tiempo nos dio la razón, en el sentido de que ahora está siendo investigado por la justicia, por varios delitos que ha cometido y esperemos que caiga todo el peso sobre la ley porque ya el Distrito de Morales tiene que empezar a surgir, empezar a progresar en todos los aspectos. Esperamos que este alcalde también de Morales tome las acciones necesarias y denuncie todos los actos que ha encontrado. Nos comunicó hace un mes atrás de que así es, efectivamente, pero que le va a tomar tiempo porque ha encontrado una municipalidad un poco en desastre, digamos, económico, administrativo, entre otras cosas. Pero que esperemos que con su gestión esto mejore. Yo lo único que quiero es que el Distrito de Morales sea un distrito de acorde a sus pobladores. Necesitamos tener buenas calles, necesitamos tener una mejor educación, apostar por la cultura, apostar por el deporte. Esa es una de las cosas que siempre hay que ver, hay que ver el tema de las personas con discapacidad, que están abandonados, entre otras cosas. Por eso es importante hacer un llamado a la comunidad y decir que denunciemos estos hechos, ¿no? Y no tapemos y que la justicia haga su trabajo con el exalcalde. Refirió que el exalcalde, Carlos Eduardo Pilco Balbín, habría abusado de la confianza de los moradores del Distrito de Morales. Sí, así es. Hemos visto cómo el señor Pico, de forma descarada, le ha prácticamente abusado de la confianza del pueblo del Distrito de Morales. Se denunció en su momento, se quiso, quisimos que prospere la revocatoria. No pasó, fue por algo, seguramente. Pero ahora sí, si este alcalde nuevo no hace su gestión, también tenemos que utilizar los mecanismos, como la vacancia y la revocatoria, para enseñar a la comunidad de que una persona que es elegida por el pueblo no es para servir, sino para servir al pueblo. ¿Y eso fue atacada duramente? Duramente en ese momento fui atacada, pero siempre con la firme convicción de que todo lo que sea es para el beneficio de mi comunidad, del lugar donde yo también radico. Pero, como te dije, me siento contenta porque de alguna manera hemos abierto los ojos a la población y espero que se siga dando cuenta y no sigamos apañando ni tolerando estos hechos nunca más para que el Distrito de Morales empiece a florecer, porque tenemos todas las condiciones para poder emerger y ser un buen distrito. Asimismo, refirió que la Fiscalía viene realizando las investigaciones para conocer todos los hechos delictivos realizados durante la gestión PILCO. Todo ha salido a la luz. Estamos hablando de que la Fiscalía de Prevención de Delitos de Corrupción está haciendo todo, una indagación, la procedencia del dinero, qué se encontró en las cajas el día que se hizo el allanamiento al señor PILCO, cuáles son sus nexos con terceras personas, quiénes estarían involucradas. Yo creo que si se encuentran los suficientes indicios para demostrar su responsabilidad, él tiene que pagar ante la justicia todo el daño que causan. Y le extraño el caso que la chica haya escondido dinero dentro de sus partes íntimas. Claro, efectivamente. ¿Eso quiere decir algo? ¿Por qué razón? Así es. Eso es materia de investigación. Por lo tanto, todo lo que ha cometido, todos los derechos tienen que ser castigados y condenados. Gracias, Manuel.